Bueno, y más de 216 mil dosis fueron aplicadas en la segunda vacunatón de este fin de semana. Así lo ha señalado la premier Violeta Bermúdez, quien aseguró que la inmunización para el resto de la población está garantizada aún con un nuevo gobierno. 216 mil 337, meta lograda. Volvieron a superar la meta. Más de 216 mil dosis aplicadas en la segunda vacunatón fue lo que dejó esta jornada de 36 horas ininterrumpidas de inmunización a adultos de 45 y 46 años en Lima y Callao. Sin embargo, a diferencia de la primera, esta vez fue descentralizada y en Cusco se inmunizó a 46 mil personas. Los encargados de dar los resultados fueron la presidenta del Consejo de Ministros y el titular de Salud. Ambos destacaron que la vacunación para el resto de la población está garantizada y que el próximo gobierno tendrá vacunas de sobra. Por ello pidió que este tema no se politice. La vacunación es un derecho universal, es un derecho de todas las personas. No permitamos que se politice, por favor. Además, saldremos las autoridades, pero todo este contingente humano de servidoras públicas, de brigadistas se queda. Así que la vacunación está garantizada. Y si bien aún no se proclama al próximo presidente de la República, el Ejecutivo tiene todo listo para la transferencia, afirmó. También adelantaron que desde este lunes los vacunatorios ampliarían sus horarios hasta las 7 de la noche para acelerar el proceso. Respecto a una tercera dosis que demanda un grupo de médicos, Oscar Ugarte respondió. Estamos sí preocupados por ver si es que es necesario un refuerzo a la vacunación de toda la población que está siendo vacunada. Eso se debería hacer. Hasta el momento en ningún país se ha iniciado una revacunación de la población. Resaltó también que las últimas cifras de la sala situacional del MinSA muestran un descenso tanto en contagios como en fallecimientos. Lo que, sin embargo, no nos aleja de una posibilidad de una tercera ola. Pero para ello, aseguró, ya estamos mejor preparados. Estamos fortaleciendo el primer nivel de atención, ampliación de camas, camas UCI, cantidad de oxígeno. Antes teníamos déficit de oxígeno, ahora tenemos superávit. Estamos preparados para enfrentar una tercera ola. Para la tercera vacunatón, los beneficiarios serán los de 40 a más. Nuevamente, la invocación es que acudan los rezagados y a quienes les falte su segunda dosis.